¿Qué haces aquí bro? ¿Qué te pasa? Retírate ¿Pero por qué? Este es mi arco, mi portería, shu shu Es más, mira a ver lo que traigo aquí papá ¿Qué es eso? Esta belleza, un balón exclusivo para porteros ¿Para porteros? Es más, ¿no ves que combina con mis guantes? Ah, es cierto Es la misma marca, exacto Wow, impresionante, pero no creo que le compita al mejor balón del 2022 El balón del mundial papá Bro, ese ya pasó de moda, estás equivocado El futuro es hoy, viejo Pues mira, se ve bastante bueno Pero hasta no hacer una comparación, me voy a quedar satisfecho ¿Cómo ves? ¿Me lo prestas? Va, te lo presto, pero te garantizo que te vas a sorprender A ver, vamos a ver Te vas a sorprender, vas a ver Equipos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva comparación Y hoy traemos algo bastante épico De este lado les presento el balón de porteros Para porteros y también para jugadores Con un precio de 450 pesos mexicanos Y por el otro lado tenemos al rival El máximo defensor de todos los reviews que nadie le ha ganado El balón Adidas Adrilapro El balón del mundial con un valor de 4.099 pesos mexicanos ¿La diferencia de precio es de aproximadamente 10 veces? ¿Creen que el balón realizado por una marca de guantes de porteros Le compita al balón de las mayores competiciones Que es la Copa del Mundo? Quédense hasta el final para ver el resultado Empecemos Bien amigos, vamos a empezar con la primera prueba La de bote Vamos a ver cuál bota más Cuál bota menos Y vamos a inflarlos con la misma presión Empezaremos con el balón Rinat Y solo para especificar Cada uno será inflado a 8 PSI Venga Listo Y ahora vamos con el Al Rila Listo Bien chicos, vamos con la altura media Y a ver cuál bota más Ok, por 3 botes Bota más el Adidas Altura alta Bota mucho más el Adidas Como se pudieron dar cuenta Los dos balones al principio Toman el mismo peso y botan igual Pero después Este al finalizar Se frena Y este sigue con el mismo nivel de bote Y por ende Se queda con el mismo peso Y bota más Así que en esta ocasión Gana el Al Rila Bien amigos Hemos concluido esta prueba Y déjenme decirles Hay una enorme diferencia Empezamos con el balón Rinat El balón de porteros Se siente duro Cuando le vas a pegar Pero déjenme decirles Que es bastante ligerito Es como si le pegaras A una pelota Tienes que darle Un toque suavecito Para que se mantenga Abajo del poste Del travesaño Porque si le pegas A una velocidad potente Ese balón Se va a ir por las nubes No digo que por esto Sea un balón malo Pero tienes que tenerle La medida exacta Para meter Unos excelentes golazos No me decepcionó Para nada Pero tampoco fue de mi agrado Como les dije En un principio Pensé que me iba a doler Al pegarle Pero no cracks Fue un toque agradable Así que por eso Se lleva un puntito extra Y ahora vamos Con el balón del mundial Simplemente Esto es una joya Le pegas duro Le pegas suavecito Y ese balón Va a donde tú quieres No te duele Es bastante cómodo Así que esto Es una verdadera potencia Al momento de pegarle Agarra un buen efecto Una buena comba Así que por esto Se lleva esta prueba El balón del mundial Y bueno amigos En cuanto a la decisión Del portero En este caso Estuvo bastante brutal Este balón El rinat Duele Uff Como no tienen idea O sea Los dos se sienten El impacto Por supuesto Pero este rinat Te arde en las palmas Pero bastante Otra cosa que me llamó Mucho la atención Fue que Como comentaba vecino Este balón se eleva demasiado Había veces que yo ya lo veía Justo en mis manos Y de repente Pum Se elevaba Y poste O se elevaba Y se salía Se notaba como este balón Le hace falta Un poco más de peso A comparación Del balón del mundial Pero lo que si me llamó Mucho la atención Es la potencia Que toma en el aire Es una auténtica bala Así que arqueros Mucho cuidado con este Porque va muy rápido Arde demasiado Pero eso si Se eleva mucho En cuanto al balón del mundial Pues ya lo habíamos probado En diferentes ocasiones Y esta vez no fue la excepción Que se llevó Las palmas Este balón lo manda Exactamente Hacia donde va el tirador Y ahí sabes Que la vas a atajar Sin ningún problema No tiene sorpresitas Como con este Que en ocasiones se movía El balón del mundial Tiene una curva Totalmente normal Super predecible Para cualquier arquero Si hablamos del grip Yo les daría Un auténtico empate Pero en comparación General Yo creo que el balón Del mundial Sin duda Es una mejor opción Para atajar Esos balones Bien amigos Hemos concluido La prueba de recepción De balón Y déjenme decirles Que hay Una pequeña diferencia Pero que es muy notable Lo que les quiero decir Es que ambos balones Están a la perfección Para bajar Ese baloncito Tienen el peso ideal Pero El RINAT Duele bastante Al bajarlo Al momento de hacer El contacto Con el muslo O con el pecho De verdad Que te deja marca En el cuerpo Al ver como está formado Este balón La cubierta que tiene Sientes que el balón Se te va a mover Cuando haces contacto Con tu cuerpo A diferencia de este Que la bajé Con parte interna Parte externa Muslo Pecho Y fue una gran diferencia Con este El contacto es preciso Y siempre te va a quedar Cerca del pie Así que por esa leve Diferencia del dolor Me quedo con este Ok cracks Hemos concluido La prueba De dominio De balón En la cual Me considero Un poquito bueno Y esto Es un empate Cracks Pensé que el balón De porteros Me iba a sorprender No iba a ser tan bueno Pero el sorprendido Fui yo Con esos tremendos Trucos que hice Es bastante cómodo No duele Y aparte Tiene un poco de grip Y eso hace especial Esta habilidad Del freestyle Que hace que todo Salga a la perfección Así que balón Hecho por la marca De guantes de porteros Bien ahí Pero este también Tiene un grip ideal Que hace que se pegue El pie Con el balón Y tengas Esos trucos Especiales De freestyle Aparte Como lo marca En su exterior Es un balón FIFA Quality Pro Y eso es señal De mucha calidad Así que a mi parecer Y con mi humilde opinión Como les dije En un principio Esto es un empate Vamos con las conclusiones De estos balones Cracks Y vamos a empezar Con el diseño Como podemos ver En este balón En el exterior Se muestra Una serie de paneles Que hace que se vea Bastante luminoso Y el otro 60-70% Es todo blanco Sinceramente Es un diseño Que en lo personal A mi no me agrada Bastante Pero puede que Ustedes sea Una opinión Contraria a la mía Y ahora vamos Con este El contorno Del balón Del mundial Es un balón Bastante también Luminoso Pero con unos colores Con un poquito Más de luz Que hace que refleje El balón Y también Como podemos ver Muy al fondo Tiene unos paneles Bastante chiquititos Como de abeja Que hace que posiblemente El balón Sea más agradable Y ahora vamos Con resistencia Y empecemos Con este Como escuchan Y se dan cuenta El material Está hecho De PVC Que es un material Bastante duradero Así que yo le calculo Que te va a durar Aproximadamente De uno A dos años Con un uso Bastante rudo Porque como se dan cuenta El balón No está cosido Sino Que está pegado Con un pegamento Especial Y ahora vamos Con el balón Del mundial Un balón FIFA Quality Pro Que viene termosellado Y a este balón Yo le calculo Que te puede durar Aproximadamente Unos cuatro años Lo que dura Un mundial Así que depende De tus necesidades Cual quieres comprar Y bueno cracks Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Este video Y por favor Pongan aquí En comentarios Que otros balones Les gustaría Que pusiéramos En competición Sin su apoyo No sería nada De esto posible Así que cracks Por favor Síganos En nuestras redes Las que están apareciendo Aquí en pantalla Para que vean Videos bastante chidos Porque estamos subiendo Video diario Y diferente En cada una de ellas Y así que por ende También nos queremos Invitar a nuestras comparaciones Decidimos hacer Una encuesta En nuestro Instagram De que balón Es mejor Y esto fue lo que opinaron Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Soy tu amigo El vecino Y te veo En un próximo video O tutorial Bye bye Chau 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 ¡Gracias!